Ya La Está bajando la información Y se puede apreciar Que en la caja tenemos una cantidad de información Esto va a durmar un minuto aproximadamente Hasta que lo termine Una vez que lo termine El panel se va a parar Y va a sonar un pito Un pip Luego de ese pip Se mostrará en la pantalla otra vez Las 5000 revoluciones Y el número de cajas que es AB4255